Precisamente trabajando para ir por cada una de ellas, con apoyo de todos nuestros jefes de zona, que precisamente esa es su labor, trabajar coordinadamente. ¿Pero son delicadas al narco? No, 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 no. ¿Qué tipo de actividades? Los principales delitos. Tienen actividad diversificada, o sea, no tenemos nada más que se dediquen a roba transaute, tenemos de distintas maneras su forma de delinquir. Pero, por ejemplo, en el sur de la ciudad, ¿cuál es el delito que más se comete y que los ciudadanos denuncian más? Si recuerdan, les he comentado que el índice que tenemos a la alta es el de roba transaute, que es el que precisamente, junto con el de roba transaute, estamos generando los operativos.